Y acá ataca Pañarol 12 minutos, va para Máximo Alonso como junta en un ancho piso larga Va a sacar el centro, va el canario, grito, gol, tiro... Gol de Pañarol Álvarez Martínez, notable Máximo Alonso Sacó el centro y en una paloma de aquella El canario Álvarez Martínez Que mete el golpe de cabeza Ante la débil, respuesta de Facundo Silva Se le fue la pelota entre las manos Y duerme al fondo del arco Y a los 12 minutos, gol analgésico para Pañarol El canario Álvarez Martínez Que la sigue tocando Y que sigue gritando Y que se besa el escudo Y que Pañarol está ganando Pañarol 1 Villa Española 0 Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo Bueno, era cuestión de que invocaran una en el mano a mano En la individual Un buen centro Se posicionó Álvarez Martínez Totalmente descuidado Lo dejaron solo No se dieron cuenta Hay un jugador que lo deja ir adelante Después el arquero que falla Pero lo importante, lo positivo Es la presencia del goleador de Peñarol Que las va a buscar todas Y por supuesto también el centro de Alonso Gana Peñarol Gana con justicia Me parece que se abrió la puerta Y bueno, era cuestión de puntería Sí, lo que veníamos pidiendo Un centro a la cabeza de un jugador Con la misma camiseta Y ahí apareció Alonso Abrió bien el juego Gargano para el sector izquierdo Máximo Alonso en velocidad Enganchó, buscó la pierna hábil Y de derecha terminó metiéndole el centro Para el ingreso como siempre Del goleador de Peñarol Del hombre de los goles carboneros Del que parece que depende Todo lo que pueda pasar en Peñarol Otra vez el canario Álvarez El canario del gol Tiro libre que va a tomar Villa Española Estamos en 46 minutos de este segundo tiempo El pingení de Noli Reparación y venta de batones eléctricos Fabricación de transformadores y autotransformadores Hasta 200 kilovatts Reparación de arrepintas eléctricas Verá cierto a 27.62 ¿Cómo tiene el ojo el jugador de Villa Española? Tremendo, en las cejas Debe ser seguramente Porque ahí creo que se Bueno, sí Para mí pudo ser roja también Le doy la derecha al árbitro Le doy la derecha al árbitro Ahora están pasando Es roja Es roja clarísima, era roja Falses en la bola Innecesario el canario, ¿no? Totalmente innecesario En el medio de la cancha Sin ningún tipo de regla ¿No vos decís que tiene la intención del codazo? No No sé, pero vamos a ver Más allá que no tenga la intención Que no la puedo juzgar No fue una jugada natural la que hizo Y además fue muy peligrosa para el adversario Puede ser sin intención Le pegó el arquero Hizo una parábola Y se clava al fondo del arco Lo grita el barrio Lo grita el Villa Lo empata el arquero Facundo Silva Le pegó al arco La pelota murió al fondo del mismo Y lo empata Villa Española Que quiere dar pelea Que se quiere quedar arriba El arquero Silva Estamos uno a uno Fútbol a la sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Salvó la roja de Álvarez Martínez Y de un gol De un tiro libre del arquero De mucho más allá En medio de la cancha Pésimamente colocado Dawson Pero pésimamente colocado La gestión de Dawson Y le hace un golazo Porque no es culpa del arquero De Villa Española Que Dawson haya hecho lo que hizo Gol de Villa Española Increíble Lo que Si Peñarón no gana este partido La verdad que se va a lamentar largamente Partido Tremendo en el final La verdad Se guardaron todo para el final Increíble El golazo que va a recorrer Todas las cadenas internacionales Señores Hoy decrétense El día del arquero en Uruguay Es increíble Lo que acaba de pasar Entre los dos arqueros Un tiro libre De la mitad De la cancha De Facundo Silva El número uno De Villa Española Ante una pésima Pésima reacción De Kevin Dawson Que se queja Con los compañeros Porque parece Que no estaban marcando bien Y que por eso Tuvo que salir y adelantarse Es pésimo Lo que acaba de hacer Kevin Dawson La verdad En el arco de Peñarón Pero que golazo al ángulo 50 metros Voló el balón Empata uno El Villa Y ahí saque de arco Para Villa Española Le pegó el arquero Silva La puso arriba En el ángulo Que lo mal parado Dawson Y un empate Que tiene olor a triunfo Para Villa Española Que tiene sabor A derrota Para Peñarón Van devolviendo a media Marcan a la mitad De la cancha 49 Había dado 3 minutos Viene solo el sector zurdo Se va quedando Con ella Tizona Logró tocar para Díaz La va sacando Díaz Lo marca Canovio Va cerrando el camino Riquero Hay falta Hay falta Terminó 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 Fue empate Terminó Terminó Fue empate Termina Uno a uno El partido Y Villa Española Lo festeja Como una victoria Impresionante El arquero Silva En un tiro libre Bárbaro La clavó en el ángulo Quedó mal parado Dawson Y un empate Que tiene gusto A derrota Para Peñarón Daniel Uno a uno El partido Indudablemente Peñarol Pierde dos puntos De los que no se deben perder Se puede Siempre se puede No se deben perder La verdad es que No sé que protesta Algún jugador de Peñarol Con el tiempo Increíble Uno a uno Festejan Los jugadores De Villa Española Que salva Un punto Vasco Cuando se le iba La noche Del campeón del siglo Cuando no estuvo Nunca el partido Es una realidad A ver Defendió bien Por momentos Ni que hablar Pasaron un par de cosas Pero Era un resultado Que no se esperaba Por ningún lado No se esperaba Por ningún lado Más Por alguna falla Que se pudiera dar De algún jugador O las fallas defensivas De Peñarol Que habían hecho De que la posibilidad Estuvieran dos oportunidades Para Tizón Ahí cercano Al área mayor Del equipo carbonero Ahora Nunca Nunca Yo nunca me ha tocado verlo Yo no me acuerdo Aquel gol que le sacan A un jugador Creo que era de Villa Española O de Rentista De Rentista De Rentista Maidana la toca ¿Te acordás? Pica y se le va por arriba Arco de la Colombia Este fue de arco a arco Igualmente Era Castillo El arquero de Peñarol Pero este No entiendo nada No entiendo Que le pasó a Dawson Porque se calentó Con su compañero Me parece que se calentó Yo creo que es porque Termina yendo Porque se tuvo que adelantar Porque estaba mal marcada La última zona No entendí Que fue lo que pasó Pero igualmente Vasco Él Seguramente se queja de eso Pero él sale A una pelota A la que no llega Y la pelota No es que queda corta Y se la toca a uno Y le hace el gol Va al lugar Donde tenía que estar él O sea Calcula mal La caída de la pelota Más allá Que los jugadores Peñarol Estaban o no ubicados Bien Vamos a escuchar Al técnico Gastón Peralta De Villa Española Un Villa Española Que saca un punto de oro Cuando moría el partido Con un golazo De Facundo Silva Que va a ser El protagonista De la semana Ya te lo digo Vasco Escuchamos al entrenador Del Villa Este Trabajándolo Esperando En bloque Vasco Trabajando el partido Y bueno Se dio De una forma Ocasional Pero Pero bueno Nos llevamos a un punto Importantísimo Para el equipo Más allá de cualquier Planificación previa Lo de Silva Es absolutamente inesperado Si no La verdad que Fue un gol inesperado Este Por como se dio Este Creo que En si Fue un partido parejo Y creo que hicimos Un buen trabajo Gracias Bueno muchas gracias Bien eso decía El entrenador Peralta Vamos a escuchar También a Mauricio Larriera Fue empate 1 a 1 Acá en el campeón Del siglo Habla Mauricio Larriera Ya vamos a estar Está comenzando Recién Lo que van a ser Las declaraciones De Mauricio Larriera Uti Bien Perfecto Esperamos entonces Hace lo que hay Para escuchar al técnico De Payroll Fue empate 1 a 1 Ahora si Empate el arquero Silva Escuchamos No puedo decir mucho O sea Una especie De blooper Lamentablemente Pero No puedo Reprovechar nada A esa pelota A esa pelota Sobre todo Al arquero A Kevin Bueno el partido pasado Nos termina dando La posibilidad De los 3 puntos Fue algo Medio increíble Nos han pasado Un montón de cuestiones Que Con esto Espero que se cierren Esas cuestiones Que nos vienen pasando Pero bueno No solo en el juego Estoy hablando De otro tipo de cosas Que hasta son Hasta más importantes Que el propio juego ¿A qué te referías Con qué caos Que es esto Esto es un caos? Claro que estábamos Estábamos muy desordenados Estábamos defendiendo Muy mal Cuando Este Se suponía Que teníamos que Tener mucha tranquilidad Porque de hecho Habíamos puesto jugadores Para tener la pelota Y que no No fuera tan caótico La forma en la que Estamos defendiendo Tan desordenada Este Bueno Cometiendo faltas En zonas donde Habitualmente No las cometemos Ibas a sacar a Alonso Lo dejás Genera el gol Sí Bueno Son esos No sé A veces esos pálpitos O determinadas cuestiones Porque Tenía ciertas dudas Esto Cuando vamos a hacer cambios Tenemos un montón De elementos en cuenta Y bueno Optamos por Por darle amplitud Con Alonso por izquierda Porque si no quedaba Este Iba a quedar Este Cristian Oliveira A perfil cambiado Y bueno Aparte de Alonso Hay una cuestión ahí Que me dijo un compañero Cuando llegué al club Que mejora mucho En los segundos tiempos Entonces hay veces Que hay que utilizar La intuición también De cara al clásico ¿Qué? Un sub total ¿Cómo estamos? A ver Bueno Venimos bien En algunos aspectos Pero Venimos defeccionando En otros Porque Vuelvo a repetir Perdemos dos puntos De local Este es un partido Es otro campeonato ¿No? Este partido que viene Es un partido Que es otro campeonato Esperemos llegar De la mejor manera Este Después de esto Tendremos que recuperarnos En varios aspectos Muchas gracias A ustedes Bien Eso decía La Ribera Acá fue empate 1 a 1 Au revoir